Baila a la calle, de noche, baila a la calle, de día Baila a la calle, de noche, baila a la calle, de noche, baila a la calle Baila a la calle, de noche, baila a la calle Baila a la calle, de noche, baila a la calle Quiero amanecer gozando Hoy salgo de la rutina Es lo que me está matando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer bailando Baila a la calle, de noche, baila a la calle, 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 baila a Mira que gozadera, vamos todos a bailar, bailando con este ritmo, las penas se olvidan Mira que gozadera, vamos todos a bailar, bailando con este ritmo, las penas se olvidan Te la toco de primera voz y que me la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Oh 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 Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno va Dando la vuelta manica me doy Buen día que tal como están como les va Bienvenidos a este primer programa de los especialistas Vamos a hablar de fútbol durante una hora Todo lo que tiene que ver con el nivel local, regional, nacional e internacional Absolutamente relacionado al fútbol Voy a presentar a mi compañera en el día de hoy Sofía Good me va a acompañar durante todos los programas Yo voy a ser nada más que el presentador y un panelista más Ella es la conductora en realidad Buen día Sofía, ¿cómo estás? Buenos días Bueno, qué lástima la lluvia, ¿no? Sí Mucha lluvia ha caído desde anoche Alrededor de las 12 de la noche Bueno, vamos a estar averiguando Estaría casi descartado el partido de hoy Entre Unión Deportiva Catriel y Chiquinales Debían enfrentarse a partir de las 16 horas Vamos a estar averiguando en este programa Que va hasta las 13.30 A ver si se juega Pero yo creo que el estado de la cancha Va a ser imposible que se juegue Bueno, Sofía Vamos a contarle un poco a la audiencia Que nos está escuchando a través de www.vientosurnoticias.com.ar O a través de Comarca en el 90.5 de Sudial De qué se tratan los especialistas Es un programa de fútbol Conducido por dos niños Claro Vamos a hablar de fútbol Solamente de fútbol Solamente de fútbol Bueno, nos falta un compañero Bueno, la lluvia Él es más bien bajito A lo mejor agarró un charco un tanto grande Y eso lo tiene un poquito demorado, ¿no? Bueno, les vamos a estar contando Entonces les decíamos recién con Sofía Todo lo que tenga que ver con el fútbol Bajo la óptica De dos niños ¿Cuántos años tenés, Sofía? Once Once años ¿A qué escuela vas? A la escuela dos dieciocho ¿Y en qué grado estás? Sexto Sexto grado ¿Y desde cuándo te gusta el fútbol? Hace varios años Desde los seis ¿Y cómo fue que llegaste al fútbol? Por mi abuelo Ah, por tu abuelo Suponía que por tu papá no era Está el señor Rodrigo Gut Desde el padre de esta niña En la operación técnica y musicalización De este programa ¿Y tu abuelo es de mirar fútbol todo el tiempo? Sí Mucho Ajá Y bueno, ¿de qué cuadro sos? Es obvio De boca De boca, es obvio Bueno, yo no voy a decir de qué cuadro Si ustedes me vieran en este momento Podrían darse cuenta Porque tengo la camiseta del club del que soy hincha Puesta en este momento ¿Has tenido la posibilidad de ir a la cancha, Sofía, en algún momento? Eh, no ¿A ninguna cancha? ¿Nunca fuiste a ver un partido, ni siquiera de la Deportiva Catriel? Sí Eh, hace un mes fui a la Deportiva Ajá ¿A ver la primera división o a ver las inferiores? Eh, las inferiores ¿Ahí donde juega Bruno? Sí Bien ¿Cómo salieron a hacer el equipo donde juega Bruno? ¿Bruno juega en décima división? Eh, sí Eh, salieron 4-0 4-0, ganaron Sí Bien Eh, enfrentar a la chichina le dijo Bruno el otro día, pero no Eh, creo que sí Bien Eh, bueno Estoy presentando a mi compañera Sofía Gut Vamos a estar a lo largo del año Eh, contándoles Todas las cuestiones que tengan que ver con el deporte Para que ustedes tengan una guía No con el deporte, con el fútbol específicamente Para que ustedes tengan una guía Para ir a la cancha O no ir, en el caso de hoy Que estamos tratando de confirmar A ver si a partir de Las precipitaciones caídas en la ciudad Se va a disputar el partido o no También les vamos a contar Qué partidos pueden ver en la tele Eh, qué partidos se jugaron Eh, hoy juega Barcelona Por ejemplo En un ratito les vamos a estar contando la hora Eh, vas a ver el partido de Barcelona Sí Habitualmente ves los partidos Eh, no tanto Pero a veces sí Bien Y vamos a estar hablando, obviamente Del triunfo de Boca Juniors Ayer, eh ¿Contra quién jugó Boca, Sofía? Jugó contra Aldo Sivi ¿Y el resultado fue? Eh, 4-1 Buenísimo En un ratito me vas a estar contando Cómo formó Boca Cómo formó Aldo Sivi Dónde jugaron Todo lo que tenga que ver con Con este partido En el nivel regional Hay 3 equipos que están jugando En el Argentino A Habrá partidos en el día de hoy Por el Argentino A En un ratito les vamos a estar contando Sabemos dónde va a jugar Cipolletti Dónde va a jugar Deportivo Roca Y dónde va a jugar Independiente Neuquén Son los 3 equipos que representan a la zona En el Argentino A Les vamos a contar Eh Hay un partido que se puede ir a ver No estamos tan lejos del Alto Valle Una hora y media Dos horas de viaje Podemos estar ahí Así que Vamos a estar hablando de eso Hoy debe jugar Cómo se llama el equipo este Que Vos sabés mucho más de fútbol que yo No me puedo acordar Es un equipo con camiseta blanca Y una raya roja así Cruzada ¿Te acordás? No ¿No te acordás? Bueno Después nos vamos a estar fijando Vamos a tratar de chequearlo Este Porque yo Vi la foto Este No siempre jugaron arriba O sea Donde juega Boca Y eso Antes jugaban En otro lado Bueno Vamos a contarles El programa de hoy Mucha lluvia en la capital federal Y hubo No se suspendió ningún partido Pero por ejemplo La bombonera Ayer en el partido de Boca En el El lateral que da a los palcos Estaba espantoso Ah Sí Se caían todos Se caían todos Estaba horrible Vi una toma desde arriba No voy a decir lo que parecía Porque van a decir Y sí Lógicamente Si es Boca Tiene que haber parecido eso ¿No? Bueno También jugaba San Lorenzo Ya jugó Lanús Y ganó Perdía 1 a 0 Frenate eléctrico Rafaela Y ganó Sigue puntero Bueno Vamos a estar hablando De Rosario Central Que está Rosario Central San Lorenzo Los equipos que están peleando En la otra zona también Y hace ratito Nada más Hace 15 o 20 minutos Hubo Hubo un gol De Un argentino ¿Sí? Recién me comentabas Sofía El gol fue del Leicester ¿Y quién lo hizo? Leonardo Ulloa Leonardo Ulloa Muy bien Un regional Un hombre Ex Deportivo Roca Leicester está puntero En la liga inglesa Por eso es importante El gol que me contabas Sofía De Leonardo Ulloa El lagarto Ulloa Convirtió el gol Para Leicester El empate Sobre la hora Y siguen punteros Bien Muchísima información Este También Sofía Tenés información De un club Todos los Todos los Todos los programas Vamos a estar hablando De uno de los clubes De primera división Contándoles Para que la gente Conozca más Sobre estos equipos Sobre todo ahora Que hay tanta cantidad De equipos Este ¿De qué club Me vas a estar hablando? Voy a estar hablando Del club Unión de Santa Fe Bien ¿Qué color de camiseta Tiene Unión de Santa Fe? El color es La camiseta titular Es de color blanco Con rayas rojas Verticales Ah, bien Esa es la camiseta Bueno, como la de estudiantes Así Una cosa así Bueno Nos vas a estar contando Sofía De Unión de Santa Fe Tenemos mucha información Jugó la Juventus Jugó ayer el Real Madrid Muchísimo para contarles Este De este programa Y bueno Y si Si no llueve Y se juega Vamos a ir a la cancha Sí Obviamente La Unión Deportiva Catriel Debía jugar con Chichinales No tenemos la información Confirmada Pero aparentemente Se habría suspendido El partido En En tercera división Jugaban a partir De las 14 Y En En primera división A partir de las 16 Este torneo De la Liga Confluencia Que ya lo tiene Como puntero Atlético Regina A partir Del triunfo Que obtuvo Frente a Fernández Oro Atlético Regina Estaba puntero Junto con Argentinos del Norte Antes de que comenzaran La fecha El partido Adelantado Fue Atlético Regina 2 Fernández Oro 0 Rubén García Y Francisco Leal Los goles Arbitro Clemente Vázquez Y en tercera división Ganó Fernández Oro Por dos tantos Contra 0 Bueno En ese Ese partido Se jugó El día Viernes Por la noche Hay un error En una información Que tenemos Pero bueno Vamos a tratar De corregirlo En un ratito Lo cierto es que Atlético Regina Continúa En la punta Estas y algunas Otras cosas más Les vamos a estar Contando con Sofía ¿Y jugás al fútbol Sofía vos? Sí Con mis compañeros ¿Y te gusta jugar? Sí ¿Y de qué jugás? De todo De todo ¿Y metes goles? Sí Bien Sofía Bueno ya superamos a papá Bien Vamos a escuchar un poquito de música Y enseguida volvemos Les vamos a estar contando Todo lo que tiene que ver Con el torneo Argentino A Donde juegan Cipolletti Roca E independiente Hay partidos en el día de hoy Y ya les vamos a estar contando Quienes juegan Co arbres Co arbres Co arbres Co arbres Co arbres Baila en la calle 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 Baila en la calle